Good evening everyone and welcome to the third English That Works beginner online session. This is the online session for the Learning Activity 2. Buenas noches para todos, bienvenidos a la tercera sesión del curso, sesión online del curso English That Works. Está la sesión que corresponde a la actividad de aprendizaje número 2. Bueno, igual pues si tienen cualquier pregunta me pueden ir preguntando, me pueden ir comentando las inquietudes que ustedes puedan tener. Pero antes de empezar con el tema como tal que tenemos para el día de hoy, bueno aquí está, ustedes saben que en los anuncios yo les voy dejando la información. Pero algo que siempre me gusta recordarles para que lo tengan muy muy presente es lo siguiente. Recuerden que yo les he comentado, yo siempre les he comentado que aquí en la parte de, ustedes van aquí a contenido del curso. Les aparece una parte aquí, dice proyecto, le damos clic ahí, muchos de ustedes ya conocen acá. Aquí en la parte de Schedule, para que tengan muy presente que ustedes ya conocen mucho la parte de la virtualidad aquí del SENA, pero hay que tener en cuenta una cuestión y es la siguiente. Recuerden que aquí hay unas fechas sugeridas para las actividades, por ejemplo, Learning Activity 2, que es la que vamos a trabajar. Esa semana se supone que va hasta el 20 y en teoría pues iría hasta ahí, pero ustedes saben que pues realmente los espacios van a estar abiertos en su totalidad. Pero recuerden que eso sí, lo que no podemos pasarnos es de la fecha del 12 de diciembre para el envío de las evidencias. El curso termina el 14, pero entonces yo el 13 evalúo y el 14 pues doy la retroalimentación de las personas que ya pues están al día y pues aprobaron como tal el curso. Entonces para que lo tengan muy presente y pues no se nos vaya a pasar esa partecita. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, las sesiones anteriores hablamos de las actividades previas, de la actividad de aprendizaje 1. Hoy vamos a hablar de la actividad de aprendizaje 2, pero antes les voy a contar de qué se va a tratar lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy probablemente ustedes en los anteriores cursos o en... Bueno, no necesariamente el SENA puede haber sido en otros cursos. Ustedes ya trabajaron la parte del presente simple. Y de pronto también la cuestión que es el presente progresivo. Pero ahí vamos a hablar del pasado en inglés, del pasado simple. ¿Para qué nos sirve el pasado simple en inglés y cómo se hace el pasado en inglés, que es un poco diferente al presente? Entonces vamos a mirar primero esto en... Aquí en español, yo aquí tengo un sujeto, una acción y un objeto. Pues el sujeto pues son los pronombres. Aquí la acción es el verbo amar. Y aquí tenemos un objeto, que en este caso sería pues el fútbol. Entonces pues en español en presente lo que hacemos es que utilizamos la conjugación, al igual que en inglés al final, pero pues en el caso del español tenemos que hacerlo por cada uno de esos. Entonces digamos aquí decimos yo amo el fútbol. Aquí podemos colocarle tú amas el fútbol. Ella ama el fútbol. Él ama el fútbol. Esto ama el fútbol. Digamos si es como una hincada podría ser. Nosotros amamos. O nosotras amamos el fútbol. También lo podemos dejar así. Podemos decir acá ustedes aman el fútbol. Ellos o ellas aman el fútbol. Entonces tenemos en cuenta la conjugación al final para el presente. Ahora, en inglés, ustedes de pronto ya lo han visto, si no pues hacemos un pequeño repaso acá. En inglés el presente es simplemente agregarle el verbo en su forma base. Si por ejemplo aquí tenemos el verbo amar, que es love, tenemos aquí igualmente todos los sujetos. Pero en inglés en el presente, aquí me quedó esto corrido. En el presente, simple, lo que hacemos es que tenemos como referencia las terceras personas del singular, que son ella, él y esto. Y son los únicos que como tal pues les agregamos algo diferente. Al final, usualmente va a ser una S, pues siempre va a ser una S, pero hay algunos casos que es una ES o IES, pero pues al final termina siendo una S. Y pues aquí esto que está acá, simplemente con colocarle la S al verbo, en el caso de las terceras personas, sería exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí en español. Pero pues en español tenemos que hacer la conjugación por cada uno de los pronombres o el sujeto que corresponda. En cambio en inglés, en el presente, pues lo que hacemos es que para las terceras personas le agregamos la S o ES en algunos casos y ya nos queda en el presente simple. Ahora, en español, pues para hacer la conjugación en el pasado, pues hacemos lo mismo que hacemos en el presente. Por cada una de estas, vamos a cambiarle la terminación al verbo, entonces, pues que sería la conjugación. Entonces, podemos colocarle aquí, yo amé el fútbol, tú amaste el fútbol, ella amaba el fútbol, él amaba el fútbol. Bueno, estos son iguales porque son la misma, pero cambias el género. Nosotros amábamos el fútbol, ustedes amaban, amaban, amaban el fútbol. Aquí me falta una tilde, así. Y ellos o ellas amaban el fútbol. Bueno, sí, ustedes ven que ahí tenemos que a veces agregar una parte incluso en la mitad, tiene que cambiar bastante. Ahora, ¿qué pasa en inglés referente al pasado? En el pasado, tenemos que hacer y tener en cuenta, ya no nos vamos a fijar de que tengamos algo que conocemos aquí como la tercera persona, ella, él o esto, esto ya no se tiene en cuenta tanto en el pasado. Y nos olvidamos un poco de si es tercera persona del singular o no. Para todos los casos, a diferencia del español, supongamos, voy a ponerles un ejemplo que pues no es correcto, pero para que me entiendan la idea. En inglés es la misma, supongamos que a todos los sujetos tuvieran todos la misma conjugación. Eso va a pasar en inglés. El importante en el pasado, simple, en el inglés ya no va a ser la tercera persona y le vamos a agregar aquí ese, ya vamos a cambiarlo por otra cosa. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a tomar y el que va a ser como relevante en el caso del pasado, simple, va a ser como tal el verbo. Entonces, aquí es donde juega algo que se conoce como los verbos regulares y los verbos irregulares. Que usualmente todos hemos visto en algún momento un listado de verbos que tiene tres columnas, que son el presente o la forma base. Después está el pasado, que es el que vamos a utilizar y después viene el pasado participio, que eso sería para otra cosa. Pero pues están los irregulares, que son los del listado, que ahorita hablamos de esos. Y están también los regulares. Vamos a empezar con los regulares porque pues me parecen como más fáciles. Y entonces, esos regulares, pues como son, siguen como una regla, hay cuatro reglas básicas para esos verbos regulares, que son las siguientes. Entonces, vamos a mirar acá. Eso depende de la terminación que tenga el verbo. Vamos a mirar acá, les voy a mostrar una tabla que yo tengo acá. Ahora, hay cuatro variaciones de lo que vamos a hacer acá, pero pues todas básicamente, en el caso anterior, en el presente hablábamos que se le agregaba la S para el presente. En el inglés, en el pasado, lo que le vamos a agregar es ED para ver que pues efectivamente está en el pasado simple. Entonces, ustedes van a ver que hay cuatro reglas. La primera es que si termina el verbo, termina en E, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que aquí tenemos, por ejemplo, el caso de amar. Pues el amar, el verbo amar, termina en E. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso en el pasado? Vamos a mirar acá. Pues como ya tiene la E, como la terminación es ED y ya tiene la D, la E, perdón, pues lo único que vamos a hacer es que le vamos a agregar una D al final. Y esto aplica para todos los sujetos, ¿sí? Para todos los pronombres en el pasado. Entonces, si utilizamos un verbo que termine en E, como el caso de love, pues simplemente le vamos a agregar la D y ya nos quedaría en pasado. Esto que está acá sería el equivalente, bueno, aquí yo lo cambié. Vamos a hacer... Cambiémoslo rápido. Nosotros amábamos... Aquí falta una tilde. Ustedes amaban... Y aquí también lo mismo. Listo. Ahora sí ya tenemos lo que esto corresponde. Entonces, esto que está acá, si ven que la conjugación a diferencia del español es exactamente lo mismo en todos los casos. Aquí lo que hacemos es que le colocamos ED, ¿sí? Pues como ya tiene la E, pues le agregamos simplemente la D y sería exactamente el mismo caso de lo que tenemos aquí en español. Pero pues la diferencia con el español es que en español tenemos que colocarle a cada uno una conjugación diferente. En inglés aplica lo mismo para todos. Entonces tenemos el primer caso en el que yo les mostraba acá, por lo menos aquí en la tablita, que si el verbo en la acción de la que estamos teniendo aquí en cuenta es un verbo regular y termina en E, pues simplemente le agregamos la D para completar pues el ED. Listo. Ahora vamos a mirar un caso segundo que es cuando el verbo termina en consonante vocal consonante. Les voy a poner el ejemplo acá de lo siguiente. Miremos por acá donde agregamos más espacio. Bueno, les voy a hablar acá un momento de algo que se llama la E mágica. Pero esperen, permítanme un segundo. Lo tengo por acá. Ya lo tengo. Se perdió por acá. Aquí tenía yo un archivo. Perdónenme un segundo. Acá está. Les voy a hablar, para mostrarles la segunda regla y la razón de ser de esa regla, les voy a hablar el día de hoy de algo que se llama, se conoce en inglés, como la E mágica. Les voy a poner acá. Vamos a mirar estos cuatro ejemplos de acá, pero pues eso aplica para todos los que están acá. Un tal que la E mágica es una E o se conoce así como E mágica popularmente, eso tiene otro nombre más elaborado en gramática, pero pues así lo se conocería como una E silenciosa, pero pues la llamamos mágica como para que suene más bonito. Ustedes van a ver que, por ejemplo, para estos cuatro de acá vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ustedes ven que todos terminan en E, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa E mágica? Esa E mágica cambia el sonido o cambia la pronunciación de la vocal que tiene antes el que está ahí. Les voy a poner el siguiente ejemplo. La palabra que está acá sin la E se pronuncia CAN, sin la E, pero si le colocamos la E se vuelve CAN, por ejemplo, la segunda. Sin la E se pronuncia BIT y con la E se pronuncia BITE cámbiala ahí. Por ejemplo, aquí en el tercer caso, sin la E sería CAP y con la E sería CUBE. Sí, la E como tal no se pronuncia y tiene un efecto de cierta manera mágico sobre la que está antes. Aquí tenemos sin la E sería CON y con la E sería CON. Sí, como que se alarga un poquito el lado. El punto es que esta E mágica, pues, si la miramos, pues, pasaría lo siguiente. En algunos casos, donde tenemos acá, ustedes van a ver, por ejemplo, aquí tenemos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Si ustedes ven acá, STOP, ADMIT, PLAN, AND COMMIT. Ustedes van a ver que aquí queda, hagamos esto más grande para que se vea mucho mejor. En este caso, queda una vocal aquí entre dos consonantes. Por ejemplo, esta voz queda aquí como desamparada entre estas dos. Lo mismo que esta I que está acá, la A que está acá aquí también y la I que está aquí también está de cierta forma desamparada. Entonces, si simplemente le agregamos el ED, pero incluso ustedes ven ahí que el corrector de ortografía me lo marca como equivocado porque, pues, efectivamente lo es. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Permítanme un segundo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si simplemente a estos de acá les agregáramos la ED, lo que pasaría es que el sonido cambiaría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en lugar de ser stop, se volvería otro sonido que sería stop o algo, no sé. Bueno, en el caso de la O no cambiaría tanto pero, por ejemplo, aquí en la I, admit, si le colocáramos la ED, no sería admitted, sino sería como admitted. ¿Sí? Aquí también cambiaría, por ejemplo, principalmente la I la que cambia. En lugar de ser aquí commit, volverse committed, se volvería committed. ¿Sí? Cambiaría. Entonces, para evitar esos casos, lo que hacemos en esos casos donde tengamos acá una consonante, una vocal solita aquí como abandonada al final, que termine p, t, n, b larga, y g, lo que hacemos es que, bueno, no g sino m, lo que hacemos es que doblamos la que está aquí, por ejemplo, en el caso de stop, le colocamos doble p, en el caso de admitted, le colocamos doble t y le colocamos después la ed, en el caso de plant, se vuelve plant, le colocamos la ed, planet, también es otra pronunciación que tiene, y aquí en commit le colocamos doble t y se vuelve commit. ¿Listo? Entonces, esa sería una segunda regla. Entonces, tenemos hasta el momento dos. Si el verbo en pasado es regular y termina en ed, en n, pues le agregamos la d, si tenemos acá esta configuración de consonante vocal, consonante, entonces, para proteger la pronunciación de la de la vocal, pues le colocamos doble p o doble t o la que corresponda. Vamos a mirar un tercer caso y es cuando la consonante, perdón, termina en una, en consonante y, vamos a mirar acá los casos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de study, cuando termina en consonante y, perdón, en y o y y antes tiene una consonante, cambiamos la y por y latina y le agregamos ed, entonces study se vuelve started, copy se vuelve copied, satisfied se vuelve satisfied y to dry se vuelve dried, ¿sí? En ese caso sería la tercera regla. Esas serían, así a grandes rasgos, las que son como diferentes, entonces vamos a mirar otra vez. Si termina el verbo en e, le agregamos la d, si termina en consonante, vocal, consonante, aquí tenemos como una vocal sola, hay algunas excepciones a la regla, pero pues es lo que usualmente pasa, doblamos la última consonante y le agregamos ed, si termina en y y antes tiene una consonante, le colocamos aquí y latina y le colocamos ed. Ahora, para todos los otros casos, le colocamos simplemente ed, si ven que por ejemplo acá termina en y, play, pero ¿por qué no cumple la anterior regla? porque la anterior regla nos dice que es y y consonante, aquí es y y vocal, entonces simplemente lo que pasa es que le agregamos ed, si, lo que no cumpla las tres anteriores de que termine en e, de que se doble la consonante o que termine en y con consonante, pues le agregamos ed. Vamos a ver en el ejemplo, vamos a utilizar el verbo jugar, para que ustedes vean cómo funciona esto. Entonces, no vamos a utilizar amar, no vamos a utilizar el verbo jugar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo I play football, sería yo juego fútbol en el presente, que usualmente lo hago. Ahora, si le agregó ed, pues ya sería yo jugué fútbol, ¿sí? Entonces ahí, en ese caso, lo que hacemos es que le agregamos lo que hace es que le agregamos el ed y ya se nos vuelve pasado y ese pasado que funciona para el yo, que es la primera persona, pues aplica para todos los otros, ¿sí? Si ya sabemos que pues tenemos un verbo regular, pues lo que usualmente tenemos que hacer es agregarle en este caso ed al final y pues teniendo en cuenta las reglas que yo les dije anteriormente. Por ejemplo, en lugar de ella podríamos decir Carolina, en lugar de él podríamos decir Carlos, en lugar de ella podemos decir Colombia, no sé. Listo. Entonces aquí sería Carolina played fútbol, Carolina jugó fútbol, Carlos played fútbol, Carlos jugó fútbol y Colombia played fútbol, digamos, fue un partido que pasó la semana pasada, entonces podemos decir acá. Ahora, eso sería referente a los verbos regulares. ¿Cómo sabemos que un verbo es regular? Pues ahí tenemos que mirar los verbos irregulares. Entonces, una forma muy fácil de encontrar los verbos irregulares pues es buscar una lista en internet. Vamos a hacer el ejemplo acá rápido. Me funcionó. Ahora sí vamos a hacerlo. Vamos a buscarle acá listado. Permítanme hacer una cosita acá. Ya les entonces vamos a mirar acá ya tengo yo aquí yo deje abierto por acá aquí está vamos a buscar en internet en Google buscamos listado de verbos irregulares entonces buscamos un verbo listado de verbos y pues ¿cómo sabemos que un verbo es regular o irregular? Aquí no está listado pero no me muestra el listado bueno aquí me muestra un listado bueno entonces acá lo que hacemos aquí me pido una cosa pero eso no es necesario él nos muestra la forma base que pues es la misma que el presente el pretérito pues es el pasado y el pasado participio pues eso es para otra cosa que se llama el presente perfecto pero eso no lo vamos a utilizar el día de hoy entonces ¿qué hacemos? pues si queremos saber si un verbo es regular o irregular pues una manera de hacerlo o la forma que usualmente se hace es buscar el listado ¿cierto? y pues si aparece en este listado que tenemos acá ¿sí? entonces quiere decir que pues en este caso estamos hablando de que es un verbo irregular cuando es un verbo irregular lo que hacemos es que le agregamos lo que encontremos en la segunda columna le agregamos acá algo que podamos utilizar para utilizar acá le agregamos acá que podemos utilizar para con con fútbol strike teach bueno digamos que era un entrenador y digamos esto más grande y una persona que enseñaba a jugar fútbol pues ya como a nivel profesional o algo así entonces tenemos el verbo enseñar que es el verbo teach ¿cierto? ahora como aparece en el listado de irregulares que no tienen una forma definida sino que pueden ir cambiando entonces pues ¿qué hacemos? cogemos el de la segunda columna ahí lo tenemos y pues ¿qué vamos a hacer acá? pues lo que vamos a hacer acá es lo siguiente copiarlo ¿listo? y aquí en este caso tenemos el verbo teach pero ya en pasado necesitamos agregarle el ed no no se necesita agregarle el ed ¿por qué? porque el verbo ya está en pasado ¿sí? y aquí pues lo que hacemos es que le pasamos ese verbo irregular a todos los que están acá entonces al inicio cuando uno está aprendiendo esto ¿qué es? o ¿cuál es como la mecánica para saber? o como para llevar y esto volverlo al pasado entonces siempre tenemos el sujeto y pues aquí el objeto esos no cambian lo que va a cambiar en relación al tiempo va a ser el verbo entonces lo que hacemos primero es que miramos si el verbo está en el listado de irregulares entonces ¿qué hacemos por acá? pues buscamos un listado de irregulares mientras estemos aprendiendo entonces miramos acá ah tenemos el verbo teach que es enseñar ah bueno el pasado es la segunda columna entonces ya sabemos que el pasado es tot ahora ¿cómo sabemos que un verbo es regular? pues es un verbo es regular porque no aparece en el listado de irregulares busquemos otra vez entonces acuerden que al inicio hablábamos del verbo amar que es el verbo love entonces miremos aquí está por orden alfabético en español creo que está en español en orden alfabético esta lista usualmente están en inglés las listas en alfabético en inglés pero eso está en español ah no aquí está en orden alfabético en inglés miremos el verbo love entonces aquí tenemos por el ley learned live let light light luz si ven aquí no aparece el verbo love entonces ¿qué hacemos? pues aquí cogemos por acá esto rápido por acá que teníamos hace momentico listo entonces ya sabemos que el verbo love pues es un verbo que es regular entonces miramos las tres reglitas que yo les dije o cuatro que pues si termina en e que si termina en consonante vocal consonante si termina en y y pues si no cumple con ninguna de esas y es regular le agregamos e entonces recuerden eso inicialmente pues uno busca el verbo en el listado de verbos irregulares y pues coloca si está ahí pues coloca el de la segunda columna si no está ahí pues busca las reglas de las cuatro que les contaba ahí de las tres como excepciones y lo que usualmente se hace que es que la final que le colocamos cede y eso es lo que colocamos aquí con el verbo y teniendo en cuenta que pues siempre va a ser lo mismo para todos los adjetivos que perdón para todos los para todos los pronombres que tengamos ahí déjenme un segundo por acá que alguien ingresó y no puede encontrar la pestaña para entrar acá listo vamos a hacer lo siguiente es como para ver qué tanto hemos entendido respecto a esto vamos a hacer un cajú pequeño ya con ustedes habíamos trabajado la parte de cajú entonces yo les envío el enlace aquí vamos a tener una imagen aquí vamos a tener algo así como el verbo aquí por ejemplo tenemos el verbo say que es el verbo decir y aquí yo les voy a decir cuál es regular o irregular no se preocupen por eso yo les digo si es regular o irregular recuerden que a los irregulares no le agregamos ed porque pues ya ya están en el pasado entonces ustedes van a ver acá que yo les voy a decir que el verbo es decir que es regular o irregular y aquí vamos a tener pues una frase que dice la estudiante dijo hola y vamos a tener dos opciones entonces acá ustedes van a ver que tenemos the student said hello the student said hello entonces ahí vamos seleccionando rojo o azul pues según corresponda aquí tenemos el verbo watch que es mirar y decimos el actor miró televisión entonces pues tenemos aquí dos opciones de actor watch tv de actor woods tv bueno listo entonces ahí hay que mirar cuál es el que corresponde vamos a hacer acá la actividad listo vamos a mirar por acá ya les envío el enlace listo lo que hay que hacer pero de pronto para los que no han estado antes a ustedes les va a aparecer acá un como una ruleta y esa ruleta pues tiene unos nombres ahí dice que gire entonces ustedes escogen ahí un nombre por ejemplo un nimble bear perdón nimble bear y pues seleccionan ese si no les gusta pues vuelven y la giran y ya y le dan ahí ok y ya les tiene que aparecer una pantalla que dice you are in see your nickname on screen aquí pues usted está dentro del juego y aquí les sale una pregunta que dice ¿ves su nombre en la pantalla? y pues aquí me aparece el que yo escogí que es nimble bear perdón listo ok bueno por aquí ya están algunos de ustedes entonces vamos a hacer este juego igual los que no puedan seguirlo por cuestiones de internet o lo que sean pues lo pueden hacer desde la casa pues van siguiendo como cual creen que es la respuesta y pues los que ahorita igualan así empecemos pues ustedes pueden ir ingresando no hay ningún problema vamos a empezar por acá con lo siguiente past simple tenemos three two one and go to say que es el verbo decir y vamos a decir que la estudiante dijo hola el verbo say es un verbo irregular ¿si? entonces vamos a mirar cual puede ser la opción tenemos the student said hello the student said hello vamos a escoger cual de esas dos opciones puede ser recuerden que el verbo es irregular efectivamente ¿por qué no puede ser la roja? porque pues cuando es irregular no le agregamos cd le agregamos pues el que aparezca en la segunda columna del del estado listo vamos a mirar por acá next one three two one and go tenemos el verbo watch que es mirar y vamos a decir el actor miró televisión el verbo watch es regular ¿si? entonces pues sigue las reglas de lo que hablábamos en el cuadrito que yo les mostraba the actor watch tv muy bien that's really good o mirar es suficiente vamos a usar el verbo tener y vamos a traducir mi hermana tuvo un sueño tener es un verbo irregular ¿si? hace parte del listado donde escogemos de la segunda columna excellent my sister had a dream that's good next one to study vamos a utilizar el verbo estudiar recuerden que el verbo estudiar es regular ¿si? termina en y y pues ahí tenemos que hacer algo particular that's good the child studied french next one to unbox desempacar la traducción de la youtuber desempacó el celular el verbo unbox es es regular es regular hace parte de los que están en la parte del cuadrito que les mostré la tablita con las reglas entonces vamos a mirar efectivamente the youtuber unboxed a cell phone ¿si? entonces como es regular le agregamos ed that's good next one three two one and go vamos a decir que los niños leyeron un libro el verbo read es irregular ¿si? entonces pues no hace parte del listado y pues tenemos que seleccionar la segunda columna este es un verbo particular porque es curioso como es que se hace ahí la traducción pero es un verbo que no es regular si no necesitamos hacer como lo que hacíamos en la tablita muy bien este verbo es curioso porque ustedes ven que aquí tenemos el verbo to read que es el verbo leer efectivamente ustedes ven acá que el presente es el mismo que el pasado miremos acá la tablita de los irregulares que yo saqué por acá tenemos el verbo read esto es curioso a ver si me pase ah bueno ustedes ven que está read que es leer o lee en presente o leo pues sería para la primera persona y ustedes ven que también es el mismo pero la pronunciación es diferente read es leer y el presente y en este caso se pronuncia como cuando se pronuncia el color rojo red ¿si? read and read es curioso pero pues se escribe igual pero se pronuncia diferente dependiendo si es presente o pasado pero a la hora de escribirlo es lo mismo ok next one vamos a mirar el verbo to buy vamos a decir que el cliente compró un carro buy es un verbo irregular ¿si? no se le aplica lo de la tablita hay que buscar ese en la tablita y seleccionar de irregulares en la tabla grande y seleccionar el la segunda parte muy bien de customer bought a car listo ¿por qué no nos sirve el buy it a car? porque lo que pasa acá es que este verbo es irregular ¿si? no se le aplica eso de la i, e, d o nada de eso miremos por acá donde sale la tablita que yo tenía tenemos el verbo comprar aquí tenemos el verbo buy que es comprar y el pasado es bought al ser irregular pues no se le agrega ed sino que hay que buscarlo en el listado grande de irregulares let's see the next one to clean que es el verbo limpiar el verbo limpiar es un verbo regular y vamos a traducir dos amigas limpiaron la mesa entonces pues en este caso tenemos que aplicar las reglas como tal exactamente two friends cleaned the table bueno ¿aquí qué pasó? ah sí ahí estaba bien ahí estaba bien sí two friends cleaned the table bueno la correcta es la azul que es con ed no sé esto de acá porque me apareció pero la correcta realmente aquí es la azul que fue la que ustedes seleccionaron listo next one to speak que es hablar vamos a decir que el robot habla inglés el verbo hablar es un verbo irregular no se le aplica lo de las reglas muy bien the robot spoke english esto de acá no nos sirve porque como es irregular no le agregamos ed solamente buscamos en el listado y ese es el que nos corresponde and the last one el último tenemos cinco estudiantes aprende en inglés para el caso que vamos a trabajar acá vamos a decir que es irregular ¿sí? entonces vamos a mirar que el verbo es irregular este tiene un poquito de trampa pero pues yo lo puse como los dos irregulares pero es que esto tiene es un verbo que tiene su su complicación ya les explico cuáles entonces vamos a decir que es un verbo irregular y pues termina en t para que se guíen la conjugación termina en t ya les digo porque lo puse así tiene su su trampa hizo muy bien the students learned english lo que pasa es que el verbo el verbo learn es regular e irregular al mismo tiempo y ustedes dirán ¿cómo así profe? dependiendo del país es una cosa o es la otra vamos a mirar acá busquemos el verbo aprender learn si ven aquí está el verbo learn pero entonces ustedes miran acá el pasado aparece con ed y el pasado aparece con una t en inglés británico el verbo learn el pasado es learn es con ed y en inglés americano es con una t a la hora de pronunciarlo suena lo mismo porque esta ed suena como una t fuerte learned y aquí sería learned pero pues a la hora de escribirlo en inglés británico es con ed y en inglés americano es con t pues la idea es que pues si estamos en un lugar que es pues inglés americano pues utilizar perdón británico utilizar este y si estamos en un país de habla inglesa que pues es como canadá o estados unidos para esta parte del mundo pues utilizamos este de acá no hay ninguno mejor o peor sino pues depende del sitio donde uno esté pues eso es lo que se utiliza listo eso sería pues la actividad que tenía por ese lado ok congratulations everyone listo ahora vamos a mirar lo siguiente vamos a mirar las evidencias que tienen que ver pues con lo que acabamos de hablar que es el pasado simple entonces vamos a mirar por acá entremos bueno ustedes saben que está en contenido del curso está la información cerremos acá unas actividades que no necesitamos listo vamos a ir activity to vamos a ir aquí donde está materials and support materials vamos aquí a mirar un poquito los materiales recuerden que esos materiales para que ustedes los revisen aquí hay otro contenido adicional a lo que yo les conté pues yo hago como un recuelto del tema como más relevante para el desarrollo pero aquí hay algunas otras cosas también que son de valor por acá quedó esto quedó pensando por acá alguien me pregunta algo Rubén Darío dígame alguien me va a preguntar algo pero creo que levantó la mano pero no está bueno entonces miremos acá aquí se demoró un poquito para seguir bueno aquí miremos en el contenido ustedes van a ver que vamos a hablar bueno aquí habla del verbo to be en pasado que es el was y el were que es un irregular si ustedes miran el listado el verbo to be es irregular entonces to be en presente es I am you are she is pero en pasado sería I was o you were si entonces de eso se habla un poco ahí también está el pasado simple verbos regulares irregulares y pues cosas que tienen que ver con conectores y información que tiene que ver acerca de vacaciones para que ustedes lo revisen también al respecto está la contextualización que es esto mismo pero como en una situación la parte de comprehension donde se pregunta acerca de esa situación y las diferentes prácticas para que ustedes las trabajen bueno eso sería como tal los materiales y ahora sí vamos a mirar las evidencias mirar las evidencias acá listo entonces tenemos lo siguiente hay cuatro evidencias vamos a mirar la primera entonces ustedes entran aquí donde dice evidences vamos a mirar aquí la primera dice what did I do yesterday entonces aquí aparece un archivo lo descargamos yo ya lo descargué aquí lo tengo ahora lo encontramos ahora sí ya listo aquí está el archivo ustedes van a encontrar que aparecen unas figuras y ahí aparecen los verbos por ejemplo está el verbo wake up está get up que sería un phrasal verb que sería pues ya wake up es como abrir los ojos como despertarse y el get up si ya es levantarse take a shower brush my teeth shave dry my hair brush my hair bueno dry my hair que sería secarlo aquí sería cepillarlo combine hair que sería ya como peinarlo put on makeup take a bath get dressed si ustedes ven que son cosas que tienen que ver con el día a día have breakfast go to work bueno ahí aparecen cosas que tienen que ver con las cosas que usualmente hacemos entonces ¿qué hay que hacer? nos pide que escribamos al menos perdón por acá ¿dónde está? write at least ten sentences expressing what you did or didn't do during one of your typical days vamos a escribir al 10 al menos 10 oraciones expresando lo que usted hizo o no hizo durante alguno de sus días comunes o típicos pues acá pues está la primera aquí dice I woke up at 6 a.m y está la negación I didn't wake up at 6 a.m pues no necesariamente tienen que colocar los dos la afirmación y la negación bueno colocar la la afirmación style por ejemplo aquí ya tenemos uno que es woke up miremos otro miremos otro por acá digamos take a shower ah listo entonces miremos ¿qué hacemos? lo colocamos acá I take a shower le colocamos at coloquemosle aquí 6th city a.m pero entonces aquí nos queda algo por solucionar si ustedes ven acá dice I take a shower pues está en presente ¿cierto? y si lo dejamos así es como que usualmente yo hago eso no que lo hice en el pasado sino que usualmente lo hago entonces ¿qué hacemos? ah miremos take busquémoslo en el listado de verbos take no necesariamente tiene que ser este que yo escogí acá ustedes pueden buscar cualquiera no es inconveniente escribimos st por alguna razón aquí no está take bueno pero take es un verbo irregular el pasado de take es took porque no sé por qué razón debería tenerlo acá es un verbo muy común escribimos otro listado no sé por qué no me apareció este acá digamos esto hagamos lo más grande tal vez eran como los más importantes pero miremos acá ask vamos acá rápido take a mistake aquí está take listo ustedes ven que take el pasado es took entonces ¿qué hacemos? pues cogemos acá y le colocamos el pasado I took a shower ¿sí? y ahora miremos uno que sea regular took a shower I brush my teeth entonces miremos ese caso coloquemosle acá my brush my teeth listo antes coloquemosle aquí seven a ver más qué pasó am listo entonces aquí pues otra vez tenemos que pues brush está en presente y pues queremos mirar el pasado entonces miremoslo en el de regulares por acá miremos brush miremos por acá a ver si está ustedes miran por acá pues no aparece brush listo ah no aparece no aparece listo entonces quiere decir que no es irregular entonces ¿qué hacemos cuando no es irregular? buscamos en las reglas acá brush no termina en E no termina en consonante vocal consonante no termina en Y antes de D consonante entonces lo que hacemos es que le agregamos ED vamos a mirar acá y aquí le colocamos I brush my teeth listo y ahí ya nos quedaría en pasado tenemos que hacer diez oraciones si lo quisiéramos hacer en presente pues lo que hacemos es que no le colocó perdón en negación no le colocamos en ED sino le colocamos did not did es el pasado de del do que es el auxiliar en presente pero pues aquí lo utilizamos en pasado pero es más fácil y como más productivo que lo hagan inicialmente en en afirmación listo eso sería la primera evidencia que hay que hacer ahí miremos la segunda evidencia que tenemos acá dice acá interactive activity telling a story vamos a mirar acá cómo funciona esto entramos acá ustedes ven que está el papá con un niño le va a contar una historia vamos a avanzar acá pues las instrucciones yo les voy a contar de qué se trata bueno aquí se demora un momentico cargando bueno aquí ok let's read a story bueno bien vamos a leer una historia aquí le dan click sobre la sobre el sobre el cuento el libro de cuentos que él tiene ustedes van a ver que aparecen acá pues unas oraciones y aquí dice elija ahí lo que tenemos que elegir es el verbo en pasado que corresponde a esta historia entonces acá por ejemplo dice once upon a time there was a prince who lived alone in his palace without a wife without children he a swan bueno entonces aquí vamos a colocar acá he had a swan in his lake that he enjoyed watching every afternoon listo entonces aquí escogemos pues had and enjoyed que serían los verbos en pasado in fact this swan was very special he turned gold and sat at sunset bueno una vez que completemos esto pues le damos aquí verify y pues si está correcto pues nos dice que está bien después de eso pues sigue contando la historia de pues del del príncipe y pues seguimos seleccionando los verbos en pasado y eso sería la segunda evidencia tenemos la tercera que dice memorable moments aquí nos dan las instrucciones y aquí pues a una explicación que me han solicitado algunos es la siguiente pues es muy entendible y les voy a dar cuál es la solución entonces eh ustedes ven acá que bueno aquí están las instrucciones pero entonces ¿qué hay que hacer? aquí hay unas preguntas a mano izquierda en esta tabla ustedes van a ver que son 12 preguntas 12 preguntas que son cosas que están en el pasado aquí están las respuestas lo que hacemos es que lo que está en negrita por ejemplo acá dice ¿cuándo nació usted? y aquí pues vamos a decir I was born aquí dice June 26 1993 pues aquí lo cambiamos pues por nuestra fecha de nacimiento ¿cuándo nació usted? where were you born? I was born in Bogotá pues aquí le colocan I was born in Cúcuta no sé si le colocan le van cambiando lo que corresponda pero a ustedes ahí está si quieren colocarle otras cosas que tengan sentido pues también es válido pero aquí ya está dado como la respuesta como estándar lo que hacemos es cambiarle lo que está en negrilla por la información de nosotros ¿listo? aquí lo vamos haciendo así ahora muchos me han preguntado bueno ¿y ahora qué hay que hacer acá? ya cuando tengamos las respuestas si hacemos un cuadrito de esto lo hacemos en un cuaderno lo tenemos preparado ahí con nuestras propias respuestas lo vamos a grabar en un archivo lo vamos a grabar y pues la forma usual que sería es buscar un archivo o generar un archivo en el computador ¿cierto? eso sería una manera algunos me han dicho profe pero es que yo no tengo acceso al micrófono el micrófono me está fallando bueno muchas cosas que pueden pasar respecto a eso o mi computador no tiene acceso al audio bueno pueden pasar muchas cosas incluso si el computador tiene acceso al audio yo les voy a mostrar una alternativa a grabar el archivo entonces ¿cuál sería esa alternativa? existen aplicaciones por ejemplo aquí hay una donde uno puede guardar un archivo en internet y él le da un audio en este caso vamos a utilizar una que se llama Vocaroo les voy a enviar por acá el enlace que se lo tenga ahora por acá Rubén me pregunta ¿las actividades del material de apoyo se envían? no Rubén esas actividades son para que ustedes las realicen y para la parte formativa pero no hay necesidad de que ustedes las envíen lo que hay que enviar son las evidencias de las que estamos hablando en este momento esa es una muy buena aclaración Rubén listo entonces ¿qué vamos a hacer acá? ustedes ven que aquí aparece un micrófono grande yo lo hice grande pero pues igual ahí aparece le damos clic ahí y grabamos lo que tengamos que grabar pues para eso si tenemos que tener internet porque eso queda grabado en internet queda grabado como por ahí un mes pero con eso es más que suficiente porque pues yo ahí tengo tiempo para mes, mes y medio algo así queda grabado pero pues igual el único que recibe ese audio pues soy yo que es el que tengo el enlace entonces ¿qué hacemos? ok this is a test to check how Vocaroo works listo ahí lo paramos ustedes vuelven y lo escuchan si quieren listo aquí vuelven y lo graban si ustedes ven que no les quedó bien bueno esto da como hasta 5 minutos pero pues eso es más que suficiente para hacer la actividad ahora aquí es donde dice save and share en español dirá guardar y compartir y ahí les da un enlace si ven que aquí les da un enlace entonces lo que pueden hacer es que en lugar de enviarme el archivo como tal de mp3 pues me envían el enlace por medio del de la de la plataforma bueno les voy a enviar acá aquí les voy a enviar este enlace para que ustedes vean el que yo hice ahí pero bueno ¿qué haríamos en el caso del que tenemos que hacer acá? pues vamos a donde dice ver evidencia como se envía cualquier otra evidencia y aquí donde está el espacio podemos hacer dos cosas podemos enviarlo acá decir acá coloquemosle good morning this is my task y aquí le colocamos el enlace eso es una manera aquí hay un espacio donde dice adjunta un vínculo entonces ahí también le colocamos podemos colocar el vínculo y le damos adjuntar si de cualquiera de las dos maneras pues yo lo puedo revisar y no hay ningún inconveniente entonces para que tengan en cuenta esto de que pues si no tienen ah ¿cómo lo podremos hacer si no tenemos en el computador no tenemos micrófono? pues lo podemos hacer en el celular ¿cierto? y lo copiamos en el en whatsapp no sé y después abrimos whatsapp en el en el computador y lo enviamos igual esto pues no es tampoco tan complicado de copiar son aquí o menos como unos 20 letras hay que tener en cuenta si es mayúsculas o minúsculas pero lo más fácil es copiarlo abrir el whatsapp en el computador y pues después pasarlo ahí a la plataforma es como lo más práctico porque copiarlo de pronto si nos confundimos ahí porque hay algunas que son mayúsculas y minúsculas pero pues con el con el micrófono del celular pues no tendría mayor inconveniente eso sería la tercera evidencia entonces aquí vamos a mirar la cuarta evidencia listo por acá y ya miramos las preguntas que ustedes puedan tener bueno aquí hay una evidencia que dice evidence block aquí también aquí ustedes van a ver las las instrucciones entonces que hay que hacer en este blog hay que hablar de nuestra vacación favorita o nuestras vacaciones favoritas aquí dice blog my favorite vacation y pues como eso es una vacación nuestras vacaciones favoritas pues es algo que ya pasó algo que sucedió en el pasado eso puede pues hay que buscar unas imágenes pueden ser unas imágenes no necesariamente realmente de ustedes sino de otras personas pero pues bueno creo que alguien se le abrió el micrófono que lo escuchamos ahí bueno entonces aquí está un ejemplo por ejemplo en este caso tenemos el de aquí el que nos dan para tener como referencia dice my favorite vacation my favorite vacation was in 2005 I went to Venezuela I traveled by plane it was a good flight I went to many places in Caracas I visited museums restaurants parks bueno punto acá es que ustedes van a ver que por ejemplo aquí está was que es el pasado del verbo to be went que es el pasado del verbo go traveled que es el pasado del verbo viajar was otra vez went visited they were I stayed I spent it was fantastic I practiced si todo esto I swam aquí I ate si todo esto está en pasado simple cosas que en algún momento pues hicimos pero que ya terminaron y que como las consecuencias de eso ya quedaron en el pasado entonces lo que hay que hacer acá en el blog ustedes van a ingresar acá aquí miremos démosle por acá una revisada ustedes ingresan acá aquí donde dice ver blog le damos clic ahí aquí dice blog my favorite vacation y ustedes van a ver que aquí aparece un editor parecido a lo que hay una red social o algo así donde uno puede por ejemplo acá subir imágenes si ustedes ven que aquí está la imagen si la imagen no la pueden subir acá por este espacio aquí hay un espacio que dice adjuntar archivo donde ustedes pueden adjuntar un archivo de word con las imágenes y pues ustedes ven aquí como sus compañeros lo han hecho si ven aquí sus compañeros han hecho sus presentaciones de las evidencias aquí pues cuentan en el texto escriben un texto y agregan una imagen puede ser aquí por el archivo adjunto o aquí en el mismo blog como les quede más fácil entonces ya para recapitular y dar espacio aquí a las preguntas que ustedes pueden tener son cuatro evidencias entonces la primera evidencia es la de las diez oraciones sobre la rutina en el pasado que pueden tomar como ejemplo esto que está acá la segunda evidencia es lo del cuento que es coger los verbos en pasado la tercera evidencia es la de la entrevista las preguntas se las pueden hacer ustedes mismos no hay ningún problema pero pues cambiando aquí lo principal que sería como la fecha los lugares sí ahí lo vamos acomodando y pues eso lo pueden hacer en una aplicación como vocaroon que pues da un enlace de una grabación ahí que se hace en internet eso después desaparece con el tiempo pero pues da tiempo suficiente para que luego lo pueda revisar y la cuarta sería lo de la vacación que eso lo hacemos en el espacio del blog y eso sería pues lo que hay para esta semana y lo que tiene que ver con la actividad de aprendizaje 2 learning activity 2 bueno ya para terminar no sé si Sandra Kevin Connie Sofía Damaris Adelaida Janina Rubén bueno quien más está por acá alguno de ustedes pueda tener alguna pregunta José Luis alguna cuestión que me quieran preguntar respecto a lo que acabamos de contar y pues ya daríamos cierre con esta sesión del día de hoy ok guys any questions or questions or comments ok thank you so much Sofía ok that makes it clear alright guys let's call it a day this is everything I had to tell you for tonight and we will meet again next week at 8 6 half past 6 p.m dígame Connie no no escucho Connie bueno ok guys have a good night see you next week bye bye alright bye jose luis see you next week thank you so much thank you so much